sino para reflexionar sobre el cambio que juntos hemos iniciado al mirar hacia atrás veo un municipio que ha enfrentado grandes desafíos pero también ha mostrado una inmensa fortaleza y determinación hoy más que nunca siento un profundo orgullo y gratitud por cada uno de ustedes por su esfuerzo y compromiso con nuestro querido Tarímbaro desde el primer día de nuestra administración asumí con responsabilidad y pasión la tarea de mirar este municipio sabía que el camino no era sencillo ni fácil pero también sabía que Tarímbaro está lleno de personas valientes y trabajadoras dispuestas a luchar por un futuro mejor juntos hemos trabajado incansablemente enfrentando obstáculos y celebrando logros hoy más que nunca un informe estamos compartiendo con ustedes una historia de esperanza, progreso y unidad continuo por mejorar la infraestructura vial de nuestro municipio además con una imagen de inversión histórica remodelando el casco de Chacienda de Guadalupe rescatando y respetando presentando un patrimonio cultural invaluable para las futuras generaciones por su apoyo y por su parte de este gran proyecto sigamos construyendo juntos un Tarímbaro fuerte unidos y prósperos gracias a los Tarimbarenses gracias a los compañeros y amigos gracias a todos los funcionarios y gracias a mi esposa, a mi familia a mis compañeros regidores y regidoras que siempre apoyaron viendo por el bien de los Tarimbarenses siempre para mejorar el proyecto de la vida, de calidad de vida de los Tarimbarenses en las obras siempre estuvo su colaboración al 100% compañeras regidoras y regidores síndica secretarios siempre vi ese respaldo y ese gran apoyo este gran logro es gracias al Camilo también pero también a todos los que fueron parte de este gran gobierno que viva Tarímbaro que viva Tarímbaro que viva Tarímbaro muchísimas gracias en materia de medio ambiente tenemos un compromiso increíble para apuntar con todos los medios hacia su alcance una realidad de emergencia climática y una sequía generalizada a la que nuestro estado no es de excepción nuestra meta es ampliar la superficie de áreas naturales protegidas como nunca en la historia de Michoacán hoy contamos con el guardián forestal el sistema de vigilancia sepiental en tiempo real para detectar los cambios de uso de suelo además modificamos la ley para que la superficie que haya sido detectada no pueda tener otros usos más que el de su restauración en los siguientes 10 años por su compromiso al presentar este tercer informe de gobierno en nombre del gobernador constitucional del estado de Michoacán y el maestro Pedro Barrios de Doya reconocemos una vez más los logros alcanzados y los esfuerzos realizados para mejorar la vida de los habitantes de este municipio sigamos trabajando juntos con los ámbitos de gobierno y la ciudadanía con determinación y compromiso para construir Michoacán cada vez más justo más fuerte y próspero para todas y todos muchas gracias